Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es un artista ¿Ves? Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo En el fondo nos queremos Quiero brindar Por mi gente sencilla Por mi gente sencilla De corazón De corazón Brindo por la familia ¡Ves que yo te quito bueno Por el mundo noada es un artista De corazón Hola chica Quiero ver Por mi gente sencilla Le devoir Gracias.